Aquí salen cacadrilos, acá no hay cuitas, cacadrilos Acá no hay... ¿El perro? ¿El perro? ¿No se me ha llenado? No, el perro salvo Cuando se me ha llenado, como si, se me ha llenado ¿Habez el perro? No Si se me ha llenado, el perro salvo Al perro salvo ¿Pero por eso? Pues si es, creo que no es así Lo de el río La de la cascada, si me es nueva Si de su lado se ve se ve verde de nalgas ahí cuando estaba chica que dentro no traía un mamá que tenía un tofío no, no miraban esas cosas verdes así que yo creía que eran culebras, yo creía, no sé sal, sal, sal no, sal, sal no, 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 sal yo quería, pero hay que agarrar el agua con... ya bajas del río, no? ya sabe y acá hay otro oh, shit motherfucker se ve las coñetas oh, aqui se van a salir esta bonito mio si, un ratito ya le vamos ahora ya le van a echar el piso ya esta ahí esta no es la bolsa ya en la bolsa esta mas a la que la guardita la guardita la guardita la guardita la guardita hay un tubo de agua si 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 Tiene un ejercicio para acá. Voy a cargar piedra. Voy a usar tronco y piedra. Tiene un ejercicio para el bebé. Dice a Roseli que tuvo que parecer con Ale, se parece con Ale el bebé. Nomás que está pelones. Que chino va a estar. Dice, si está bien los pelos parados. Me va a ser chino, me va a ser chino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!